El presente acto de imposición de nombre ha sido declarado por el Honorable Consejo Deliberante de Salto de Interés Municipal. El presidente de dicho cuerpo, Juliana Inora, hace entrega del decreto a la directora de la institución. Decreto 045 del año 2022 del Consejo Deliberante, que fue aprobado por la unanimidad de la composición del cuerpo y que declara este acto que se está realizando como de interés municipal. Banderada, Sofía Zaro. Escolta de la bandera nacional, Andrea Luján. Abanderada de la bandera bonaerense, Sofía Gómez. Nuestro centro de capacitación, información e investigación educativa fue creado en el año 1966. Por esos años se crearon los CIEs en toda la provincia de Buenos Aires, siendo en la actualidad un total de 136 CIEs. Los CIEs solo existen en la provincia de Buenos Aires y eso nos enorgullece como bonaerenses. La Ley Nacional de Educación número 26.206 establece el derecho y la obligación de los y las docentes a la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio a lo largo de toda su carrera. El CIE es la institución por excelencia a través de la cual el Estado Provincial garantiza este derecho. Los y las docentes de Salto reciben capacitaciones presenciales y virtuales y cuentan con una biblioteca pedagógica con materiales disponibles para su consulta y préstamo. En los 56 años de vida, la biblioteca ofreció un espacio de lectura para las y los docentes que durante su trayectoria ampliaban sus conocimientos a partir de la lectura de bibliografía que solo aquí podían encontrar. En la actualidad continuamos ampliando el fondo bibliográfico en soporte físico y virtual. Hoy, quienes formamos parte de esta institución, reconocemos el rol fundamental que tuvo y tiene la biblioteca pedagógica en la formación de los y las docentes y es por ello que hemos decidido otorgarle una identidad. Hoy es un gran día para la comunidad educativa del CIE, ya que estamos cerrando un proceso que iniciamos un tiempo atrás, cuando abríamos la propuesta a la comunidad con el fin de otorgarle una identidad a la biblioteca pedagógica. Con amplia participación llegaron nombres de trayectoria significativa para nuestra ciudad y fue el nombre de Novelda Abril de Siafardini uno de los más sugeridos por quienes participaron en esta primera etapa que pauta la normativa de imposición de nombre a las bibliotecas escolares. Fue así como dimos inicio a la segunda etapa e invitamos a la comunidad a votar democráticamente entre los tres nombres más sugeridos, el que finalmente le diera a nuestra biblioteca una identidad y fue entonces que, por amplia mayoría, su nombre fue el más elegido. El nombre de Novelda, su vida y su legado empezó a llegar a nuestras manos. Iniciábamos así la recopilación de fotos, su biografía y los libros por ella escritos para comprobar la importancia de su trayectoria. Conocerla a través de relatos y fotos nos acercó a su familia y a personas que tuvieron el privilegio de trabajar con ella. A través de Novelda reivindicamos el rol decisivo de muchas mujeres de nuestra ciudad que han formado parte de nuestro sistema educativo y de otros ámbitos de la cultura local dando impulso a diversos proyectos y procesos investigativos sobre la historia de Salto. Reconocer su trayectoria, repasar su vida y tomar su nombre y, en consecuencia, una identidad a nuestra biblioteca es el principal propósito de esta iniciativa. Novelda Abril de Siafardini nació el 21 de agosto de 1926 exactamente en la calle 25 de Mayo, entre 9 de Julio y San Martín, en Salto y falleció el 3 de octubre del año 2015. Cuando tenía 3 años, se trasladó a la ciudad de Pergamino ya que su padre, Francisco Abril, quería que todos sus hijos siguieran los estudios secundarios por lo que pidió el traslado al banco provincia de otra ciudad que tuviera escuelas de ese nivel. Estudió en la escuela normal de dicha ciudad, donde se recibió de maestra pero comenzó a ejercer la docencia en Salto con el obligado paso por las escuelas rurales. Se casó con Elber Siafardini y tuvo a sus 4 hijos Cristina, Claudio, Araceli y Marcelo. Supo aunar en el transcurso de su vida a sus grandes amores la atención de su familia, el ejercicio de su profesión y la dedicación a la recopilación histórica que le valió el reconocimiento de su pueblo. Como docente desempeñó varios cargos maestra en la escuela número 14 de Verdier y en la escuela número 2 fue secretaria y vicedirectora en la escuela número 6 y preceptora y bibliotecaria en la escuela técnica número 1. Su labor cultural ha sido intensa colaborando con diversas instituciones como integrante de la Comisión de Cultura de la Municipalidad en la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina y coordinadora de numerosas publicaciones editadas por escuelas. publicó notas en los semanarios Pregón, Reseña y La Voz de Salto. En 1986 escribió y publicó con el auspicio de la Municipalidad Reseña Cronológica de Salto 1737-1899 y en ese mismo año participó en el noveno concurso de monografías inéditas sobre la historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. También recibió el premio Blandengues en el rubro Científico Cultural. En 1997 auspiciado por Canal 6 Salto presentó la primera edición de Salto, Un Pueblo con Historia que luego fuera presentado en la Feria Internacional del Libro. En octubre de 1988 se lanza la segunda edición de este mismo libro. Es de las primeras socias y colaboradoras de la asociación Amigos creada en 1997. El 13 de julio de 1998 fue nombrada ciudadana distinguida por el Honorable Consejo Deliberante que destaca en su decreto 30 barra 98 la continua actuación de Novelda a favor de la cultura de nuestro pueblo. Desde el año 1999 integró el equipo de redacción de la revista El Museo desempeñándose también como directora de la misma. Recibió el reconocimiento del museo por su trayectoria. En el año 2005 participó del primer encuentro de historia eclesiástica de la diócesis de San Nicolás. En 2006 fue distinguida como madrina junto a la señora María Tornatore de Molina de la nueva sede de la Biblioteca Popular Doctor Tristán Logos, La Planta Baja. En junio del 2008 en la sede del Club Sport presentó su libro Reseña Cronológica de Salto, 1900-1999 con el auspicio de la Mutual de Asociados y Adherentes del Club Sport Salto. En el año 2010 se presentó el libro 200 años en la historia de Salto, escrito y publicado por la Asociación de Amigos del Museo del cual la señora Novelda participó con la escritura del capítulo Educación en Salto. En el 2012 recibió una distinción de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad por el Día Internacional del Adulto Mayor. Su pasión por la historia de nuestro pueblo fue tan intensa que aún cuando su salud se fue debilitando siguió participando en las reuniones de la asociación y enviando artículos de su autoría para la revista. Por su rica trayectoria, el CIE Salto se enorgullece en nombrar a su biblioteca pedagógica Novelda Abril de Ciafardín. Novelda nos está invitando a una batalla cultural que es interesante saberla porque en estas revistas que nombraba recién Dayana que trabajó en el museo nos cuenta dos historias Novelda una es la historia de cómo fue ese salto de hace 100 años atrás y cómo se fue construyendo que bueno, nombra gente importante, nombra gente común y nombra instituciones hechas por esa gente como son esas instituciones centenarias que son todas las de inmigrantes como son italiana, francesa, española, la sociedad argentina escuelas centenarias, bibliotecas es decir, toda una construcción pero lo que esconde todo esto detrás es que toda esa construcción se hizo con una juventud de 20 a 40 años entonces esa batalla cultural que nos está proponiendo Novelda hoy desde una biblioteca pedagógica es el compromiso que tenemos bueno, ya tengo 70 así que quedo afuera los que están entre 20 y 40 edificar edificar justamente ese nuevo salto porque estamos hablando de salto con las pautas culturales que ellos quieren pero sí moverse trabajar en comisiones integrar sociedades manifestarse culturalmente por lo artístico es decir, ella nos invita desde esta biblioteca a que creamos en Salto después Salto crea en el país y el país crea en el mundo pero empecemos nosotros edificando nuevamente una sociedad que a todos nos favorece cierro con una frase que Novelda en el museo era era prácticamente bíblica que terminaba diciendo ahora sigan ustedes así que con esto cierro muchas gracias en nombre de nuestra familia agradezco al centro de investigación e información educativa por este reconocimiento a mamá que se suma a tantos otros que ha recibido también agradezco a las personas que pensaron en ella para que la biblioteca llevara su nombre su labor constante e incansable de recolectar papeles de buscar datos de información sobre la historia de su pueblo natal quedó plasmada en sus obras que las escribió con mucho amor y mucha pasión el lunes 3 hizo 7 años que mamá partió y se fue sabiendo que su objetivo estaba cumplido ella siempre nos decía una frase mientras revolvía papeles en casa que el pasado no se pierda en el olvido y ese era su sueño esa era su meta y ese es el legado que dejó para todo el pueblo de Salto gracias y gracias a los presentes por acompañarnos aplausos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.